Owen, ¿qué nos trae Cantón en cuanto al menú y al concepto? Bueno, la idea de Cantón es traer a Costa Rica una forma de comer comida china de manera distinta, con una fusión Nueva York y Chile, fusionando los sabores tradicionales asiáticos con el sabor moderno. También les traemos una experiencia distinta con el servicio de que toda la comida viene en cajitas. También estamos trabajando en que todo lo que usamos sea reciclable, desde las cajas hasta los vasos, estamos quitando los plásticos, entonces es todo un paquete para disfrutar el ambiente, la comida y también ayudar al medio ambiente y ayudar a la sociedad de Costa Rica trayendo nuevos empleados.